Se encuentran sometidas a lo propio de una judicialización artificial por el simple hecho de que, en legítima defensa de sus derechos personales y en ejercicio de su conciencia cívica, se opusieron a las decisiones políticas de Rafael Moreno Valle. El abuso de poder convertido en una forma privilegiada para gobernar ha sido el generador indiscutible de estos presos de conciencia, presos sociales o presos políticos que lo son por esta razón. Los cargos en su contra son meros artificios buscados deliberadamente por empleados incondicionales de aquel para justificar su detención y satisfacer la ira y el rencor de este mandatario que ahora pretende ser presidente de la República. Los procesos judiciales que les han aplicado además están plagados de acciones violatorias de derecho, por citar algunas, falsa acusación, detención arbitraria, prisión preventiva injustificada, aprehensión sin haberse acreditado el delito, supresión de garantía de audiencia, privación ilegal de derechos, etc. Las condiciones que viven los presos políticos en las cárceles son infames y por desgracia también las padecen los presos comunes. Las cárceles son lugares para la represión de la disidencia. Es absolutamente injusta y lacerante la situación de estas personas. Por eso exigimos que acabe de inmediato. Abrigamos el temor de que tras la negativa a reconocer la existencia de los presos políticos, se esconda la intención de mantener la persecución contra los disconformes. Miramos con beneplácito la que dice ser su abierta disposición al diálogo sobre estos asuntos y le manifestamos nuestra aceptación al mismo para que se realice de cara a la sociedad poblana. Estaremos pendientes.